Atención, se avecina crisis global por falta de microchips en el mercado. Rusia responde a Estados Unidos por el caso de buques de guerra cerca a las costas de Crimea. Irán inicia maniobras militares con mensaje a sus enemigos. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y bienvenidos al desarrollo de las noticias aquí en Noticias de Última Hora. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. Hola que tal amigos de Noticias de Última Hora, hemos hecho un contenido especial y que nos han pedido nuestros seguidores y tiene que ver con un factor que amenaza la economía mundial y que nos puede estar afectando a todos. Tiene que ver con la falta de microchips, estos dispositivos que son necesarios para tu PC, para tu celular, para mi laptop, para los carros, para las empresas tecnológicas, para los gamers, en fin, para muchos en el mundo. Estos microchips son de una importancia especial porque se necesitan para el almacenamiento de todos los dispositivos tecnológicos y es que según varios artículos y varios expertos que hemos podido escuchar, son varios meses en los cuales muchas de las empresas tecnológicas han estado sufriendo por la falta de este material para la fabricación de sus productos. Esta situación que aunque parezca que es algo que no nos puede afectar, sí está comenzando a afectar la economía global. Y curiosamente dicen los expertos, esta situación no apareció en plena pandemia, sino que fue después que comenzaron a reactivarse en las economías en el mundo. Pudimos observar, por ejemplo, Apple tuvo que atrasar su lanzamiento del iPhone recientemente y le sacaba excusas a sus compradores por los retrasos en las entregas de sus productos y esta escasez podría golpear fuertemente eventos mundiales, por ejemplo, el Black Friday en Estados Unidos porque se viene la época navideña donde como es tradicional, muchas familias se acostumbran a regalar tecnología a sus seres queridos y más en una era donde todo ya es digital. Según las estadísticas de los expertos, al parecer podría haber mucho menos productos y esto desencadenaría. En un agravamiento de la crisis de escasez, de persistir la crisis de los chips. Muchos creíamos que esta crisis de los chips había sido generada por los confinamientos y restricciones de la pandemia, pero como lo venimos investigando, esto no fue así. Bueno, ustedes saben que muchos se han beneficiado en la crisis de la salud. Por ejemplo, a los fabricantes de máscaras, geles antisépticos y toda la línea de droguería fue muy beneficiada en plena crisis. La base de la crisis está en la poca oferta y la gran demanda luego de que se levantaron las restricciones en el mundo. Es decir, se paró la producción y aumentó la demanda en el mundo. Se ralentizó y paró de insofacto la fabricación de los chips y los microchips a nivel mundial. Y esto, obviamente, al haber mucha demanda, se deduce en desabastecimiento, que es lo que se está viendo y lo que está afectando el mundo. Y a esto se le tiene que añadir el tema del acaparamiento por parte de algunas empresas a sus fabricantes, que pretendieron adelantarse a la crisis y que lo que hicieron fue que esta situación se acelerara por completo. Y muchos expertos aseguran que la recuperación económica mundial fue lo que también ayudó a que la crisis se hiciera realidad. ¿Y por qué lo decimos? Pues muchos de los protocolos y vacunas en el mundo que tuvieron éxito permitieron levantar las economías mundiales y las empresas volvieron a tomar sus posiciones y a generar producción. Luego de este tiempo de descanso forzado y, como ustedes saben, veníamos de ese paro, de ese tiempo de improducción. Y era más que obvio que las empresas comenzaran a toda máquina a generar empleos y a aumentar sus demandas en producción. Pero también tenían este problema, la falta de los chips y los microchips. Para poder realizar bien sus trabajos, aquí comenzó la debacle para los fabricantes. Y a esto se le tiene que acomodar el tema de las redes 5G que necesitan cantidades exorbitantes de chips y microchips y de los más modeludos para que pudieran hacer los procesos en las fábricas para poder operar lo que se conoce como la nube. Y todo este panorama ha complicado aún más la situación de la computación. Pero no solamente esta área. Esta crisis también está afectando a otras zonas de fabricación, como la fabricación de los automóviles de última gama. Y es que, como ustedes saben, la ciencia evoluciona y con ella los productos en un mundo digital y globalizado. Y como ustedes saben, es muy raro no poder encontrar autos de última gama que no tengan un papel importante en la tecnología y lo digital en su funcionamiento. Incluso se habla de que pudiera haber un alto en la producción en varias empresas, en la fabricación de automóviles. Por ejemplo, somos testigos de que la fabricación de la TXL ha parado un poco, un rato, por parte de su fabricante. Y aquellos que compran motos o carros de última gama deberán esperar un mínimo de seis meses para su entrega, por ejemplo, en Colombia. Esto debido a, como le decimos, muchos coches hoy en día dependen de los chips y los microchips. Y la falta de este material puede derivar en un alto en la producción hasta que se normalice la fabricación de estos materiales. Y por esto, en muchas partes ha cobrado valor los carros con tecnología en compras de segunda. Y esta situación y de la falta y escasez de los chips, desafortunadamente, puede deducirse en la falta de puestos de trabajo. Esto es un panorama que a largo plazo implica efectos de la economía global y puede presentarse en recesión, desempleo y manifestaciones a nivel global. Bueno, pero estamos en un mundo donde todo se arregla con plata. Y si no están funcionando las empresas bien para fabricar los microchips, las suprimen y listo. Pero la cosa no es tan fácil, porque las corporaciones grandes tecnológicas han invertido unas sumas estrepitosas para este tipo de fábricas. No es lo mismo que el tío Sam fabrique dólares a producir chips. Es algo totalmente diferente y esto es algo más que importante saber en esta crisis, cuando en el conflicto también entran factores geopolíticos de gran calado. Para información de muchos de ustedes, la fabricación de muchos de ustedes, la fabricación de los chips se concentran en un solo conglomerado en el planeta. Y es que no cualquiera tendría el poder económico y la visión de meterse en este negocio tan prometedor. Pues para poner a rodar una fábrica de chips se necesita dinero. Visión, responsabilidad, además exigencia, que es bastante arriesgado en temas económicos. Escuchen este dato. Fábricas como Intel planearon hacer una inversión en Arizona de 20 mil millones de dólares y esto es una cifra bastante alta y pudieran pagar un PIB de un país centroamericano, por ejemplo El Salvador. A esto agreguele los costos de tener personal profesional y que labore bien en términos de producción, ya que según las estadísticas de este tipo de personas es bastante costoso y escaso. Además, contar con instalaciones indicadas para que la producción sea exitosa y no haya pérdidas, ya que si entra polvo al área de producción, las pérdidas serían millonarias para estas empresas. Como ven, los dispositivos son algo muy difícil de fabricar y más cuando se habla no solamente de chips y ahora son microchips, que son la parte fundamental de los dispositivos electrónicos para que funcionen. Es decir, son el motor principal. Y otro factor que impide que hayan empresas a montones fabricando microchips, aparte de ser arriesgado, pues es estar ligado al fracaso. Es tener algún retraso con sus clientes y esto repercute con los competidores, los chips más avanzados o los que están de moda. Según los expertos, se concentran en dos regiones que son Taiwán y Corea del Sur y están identificadas en dos marcas que son Samsung y TSMC. Y recordemos que Estados Unidos también está involucrado con marcas como la de Qualcomm o Intel, pero la mayoría de la fabricación proviene de Taiwán y Corea del Sur. Como si estuviéramos hablando de la guerra del petróleo, aquí hay una lucha también por la cautivación de este mercado próspero, pero China lleva la delantera y pretende dominar el mundo de los chips. Es decir, la batalla es con todo para ser hegemónicos y muchos expertos en la materia se atreven a considerar que los chips son el petróleo del siglo XXI. Y aunque parezca curioso, la nación de Estados Unidos tendría una cierta cantidad de ventaja sobre China, ya que las plantas, la mayoría, están en Estados Unidos y sus aliados en territorios que se concentra la atención de Norteamérica. Y aquí es esencial lo que pueda pasar con la isla de Taiwán y el coqueteo de Estados Unidos a ella, pues la isla es uno de los pilares fundamentales en la fabricación de los microchips y que es epicentro de una disputa por décadas. Y como ustedes saben, China dice que la isla hace parte de la reunificación de la República Popular de China, pero para muchos expertos la isla es más que independiente y para los expertos en el aspecto de Estados Unidos y China, a nivel comercial con la isla de Taiwán, tratan de conquistarla a su manera y de ser autosuficientes con lo que tienen. Pero el conquistar a la isla en términos diplomáticos y comerciales traería mucho beneficio a las dos potencias. Beneficios para sus empresas que están necesitando de estos chips para seguir liderando el mercado. Y como ustedes ya conocen, Estados Unidos hará lo necesario para impedir que Pekín no pueda acceder a la tecnología necesaria para el desarrollo de estos microchips. Un ejemplo de esto es las sanciones directas que ha impuesto desde Estados Unidos a fabricantes como Huawei y la SMIC, que es la empresa china pública de semiconductores. Y recordemos que la administración de Donald Trump en 2019 también impuso un pacto con los Países Bajos para evitar que fueran suministradas máquinas procesadoras de microchips a compradores desde China. Y como dice el refrán, y mientras más sigan turbulenta las aguas, seguiré remando para llegar a la orilla. China está tratando por todo lado de ser autosuficiente en el desarrollo de este tipo de procesadores y chips para abastecer el mercado. Y este acorralamiento de Estados Unidos ha tenido, según los expertos, el efecto contrario al objetivo perseguido. Y más aún, está en juego el futuro de este mercado y la hegemonía comercial que todo favorece ahora es a China. Pues uno de los factores es el poseer gran cantidad de tierras raras, que son aquellas zonas donde se encuentran los minerales que son directamente relacionados y son necesarios para la fabricación de los chips y los microchips. Y según expertos en la materia, el país asiático que dirige Xi Jinping concentra el 90% de los recursos o tierras raras. Y es decir, Xi Jinping tiene el poder de abrir o cerrar la llave y ser supremo a nivel comercial por encima de Estados Unidos. Y esto es primordial porque es el factor, es la materia prima con la que se construyen los semiconductores. Así que los invito a que saquen sus propias conclusiones con respecto a este tema en la cajita de respuestas del video. Y muchas gracias por su audiencia. Pasamos a otra noticia. Mucha atención porque el paso de los buques de guerra de Estados Unidos por el Mar Negro es un intento casi constante de ver hasta qué punto Rusia está preparada, dice el ministro de Defensa. Estamos hablando de Sergei Shoigu. En las últimas horas dijo que cuando un barco de potenciano regional entra en el Mar Negro, por supuesto que lo vigilamos. Lo acompañamos y entendemos que en cualquier momento es posible cualquier provocación. Los militares rusos están vigilando los movimientos de la marina estadounidense que permanecen en las aguas del Mar Negro y no deberían permitir ninguna provocación por su parte, dijo este domingo el ministro de la Defensa ruso Sergei Shoigu al canal Rochiva 1. Cuando un barco de potenciano regional entra en el Mar Negro, nos damos cuenta de que lleva a bordo armas del Alguacánce de alta precisión. Es decir, que no va de paseo turístico, por supuesto. Lo vigilamos, lo acompañamos y entendemos que en cualquier momento es posible una provocación como ocurrió hace mucho con un barco británico y, por supuesto, no es permitible esto. Además, señaló que se trata de un intento casi constante de comprobar hasta qué punto el país está preparado y tiene todo el sistema alineado a lo largo de la costa del Mar Negro y en general la frontera sureña. Según el funcionario del Kremlin, Estados Unidos no es el único país que realiza este tipo de controles y campañas. Tengo entendido que a continuación se van a realizar ejercicios con nuestros vecinos, con la flota georgiana y ejercicios con la flota ucraniana. También estamos realizando ejercicios y seguiremos haciéndolo. El 30 de octubre, el Ministerio de la Defensa de Rusia informó el paso del destructor estadounidense, el USS Porter, dotado con misiles guiados dentro del Mar Negro, bajo la vigilancia de las Fuerzas Armadas de Rusia. Además, en la región permanece el buque insignia de la Sexta Flota de Estados Unidos, el USS Mount Whitney, acompañado por la fragata TSG Jabuz de la Armada de Turquía. Y mucha atención, cerramos esta información porque Irán inicia sus maniobras anuales Solfakar 1400 con mensaje a países ajenos a la región. Las Fuerzas Armadas del país persa iniciaron las maniobras militares anuales en una zona costera del Golfo de Oman. El ejercicio lleva un claro mensaje a los países ajenos a nuestra región y tiene como fondo la reanudación de las negociaciones nucleares tras el retiro unilateral de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Los ejercicios militares participan en unidades de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército de la Tierra Irani, la Infantería, Fuerzas Terrestres y Blindadas y Mecanizadas, Sistemas de Defensa Aérea, Nave de Superficie, Casas, Drones. Se darán cita para centrarse en la estabilidad de comunicaciones en escenarios de guerra electrónica, según reveló el contralmirante Seyed Mahun Musabi en la ceremonia de apertura. Gran variedad de drones de reconocimiento como el Ababil 3, el Yassir, el Saqq, el Moyaer 4 y el Simork, además de aviones incluidos el P3F, el RF-4 y el Boeing 7-7, demostrarán su capacidad de cooperación con las trofas. El oficial de la Armada de Irán también dijo que estarán haciendo regularmente este tipo de ejercicios que en el objetivo de evaluar la preparación de las tropas para el combate, mostrar la capacidad defensiva y el poder disuasivo del país. El mensaje de los ejercicios Olfakar 14-0-0 a los países de la región es la disposición de Irán de establecer la paz y la amistad en las bases de las capacidades regionales, ya que la historia ha demostrado que países ajenos a la región han sido actores vigilantes que no han traído nada más que inseguridad, guerra y ocupación para la región hacia Occidental, aseveró. En los últimos años, la República Islámica ha considerado en la industria armamentística en particular la producción de aviones y misiles en ser autosuficiente en la fabricación de numerosos equipos y sistemas militares. Este avance ha tenido trasfondo en las tensiones entre Irán y Estados Unidos que han ido en aumento desde que el expresidente Donald retiró su país de forma unilateral del acuerdo nuclear desde el 2015 para reinstaurarse en las sanciones sobre Irán. Recordemos que también a principios de noviembre se anunció las reuniones para resucitar el acuerdo que se reanudaría en el próximo 29 de noviembre en Viena. Llegamos a la parte final de nuestro video, según lo reseña el diario Sputnik. Llegamos a la parte final de nuestro video, si a ustedes les gustó este contenido, por favor nos dejan su comentario, si son nuevos se suscriben al canal y activan la campanita roja de notificaciones. Si les gusta este contenido, nos acompañan con la manito arriba. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo video.